Elige a tu personaje Te destriparé como a una gallina Esta definitivamente será una batalla de caballeros Tu pareces sacado de Scream Fortress He saboteado robots más grandes en Man vs Machine Esta es la Sentry nivel 4 Espero haber traído mi navaja de Kriptonita Si tu eres Batman, entonces yo sería Crabman Nah, mejor olvídalo Eres el tipo de chica que le gustan al Scout Eres como si el Demoman y el Engineer hubieran tenido un IFO Podríamos haber sido colegas de Adult Swim si no hubieran cancelado mi serie Tu y el Pyro tendrían una charla interesante si se conocieran Una vez derrote a unos aliens dándoles unas botillas de cerveza Hola, ¿cómo estás? Parece que no soy el único Spy Hay un Spy Spy, caballeros Hay un Spy infiltrado El Spy es enemigo Ese Spy no es nuestro Tú definitivamente eres la banana segundona Hostias por los santos cacharros Son las supernenas Yofipo en colores chaval ¿Quieres solucionar los problemas con tu hijo? Desfrazate de un cantante de los sesentas Nunca perdonaré lo que le hiciste a mi amigo Elise de Left 4 Dead ¿Sabías que con dos sándwiches puedes tener una chatarra? Si me buscas para conquistar princesas no estoy disponible O Nubia quien podría reemplazarte ¡Cualquiera! Ha 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 ¡Suscríbete al canal!